La vida breve de Delmira Agustini comienza en un sólido hogar burgués del centro de Montevideo El 24 de octubre de 1886 y culmina trágicamente el 6 de julio de 1914 Ese día su ex marido le pega dos balazos en la cabeza antes de suicidarse En una habitación alquilada donde tenían encuentros clandestinos a pocas cuadras de su casa natal En su familia las figuras masculinas, padre y hermano mayor Ocupan un segundo plano difuso ante la figura dominante de la madre que idolatra a la hija No la envía al colegio para educarla en casa y alienta en ella estudios de piano, de francés, de pintura El padre copia desde muy temprano los poemas de su hija En los viajes al taller de pintura conoce a uno de sus mejores amigos André Gio de Badé que le presta libros y revistas que comentan después Frecuenta a la otra gran voz femenina del 900 María Eugenia Bá Ferreira que la invita en una carta Hágase una escapada, con eso nos reímos agarrando para la farra las mutuas liras Llamó de inmediato la atención con sus primeros poemas de adolescencia Publica El libro blanco en 1909 y Cantos de la mañana en 1910 A esa altura su tensión erótica provocaba ya cierto desconcierto en la sociedad burguesa de la época Yo creo que ella no era una mujer desconcertante Creo que el desconcierto que generó habla mucho más de nuestra sociedad que de ella En 1913 Dermina publica Los cálices vacíos Y bueno, es un libro muy bien recibido por la crítica, es un ánime, todo el mundo lo elogia Entre los elogios que recibe es el de Alberto Zunfelde Que en ese momento se firmaba como Aurelio de Lebron Un elogio que Dermina le agradece en una carta, en una carta muy linda Y en esa carta yo también quisiera acordarme exactamente Ella habla de que el mundo la quiere pero que el mundo la mira con ojos de miedo Dice algo así Y dice, le agradece mucho la comprensión a Zunfelde Y le dice, sí, que le agradece esa comprensión Cuanto más para alguien, es tan importante para alguien que ha nacido para desconcertar como ella Dermina hablaba y escribía en francés Según su hermano, admiraba todo lo francés Pero creía que la poesía inglesa era más honda Actuó en una obra de Samuel Blixen Tuvo correspondencia con Rubén Darío Con Manuel Ugarte Con Roberto de las Carreras Escribía en soledad Y corrió la leyenda de sus arrebatos de inspiración Desmentida por las sucesivas correcciones de sus originales Y su estrategia competitiva Que la llevó a borrar una referencia a María Eugenia En una carta de un amuno La intensidad con que usó el castellano Para hablar del impulso erótico Tiene pocos equivalentes aún hoy En visión escribió En mi alcoba Agrandada de soledad Miedo Taciturno a mi lado apareciste Como un hongo gigante Muerto y vivo Brotado en los rincones de la noche Húmedos de silencio Y engrasados de sombra y soledad Creo que Dermina había descubierto En un proceso muy intenso que hace con la poesía Había descubierto su voz erótica y su deseo Y había ido encontrando la capacidad de decirlo Y tal vez de realizarlo Y eso es lo que la crítica no tolera Y genera estrategias Cuando en 1902 publica su primer poema Samuel Blixen que es el director de Rojo y Blanco Habla de la maravillosa niña que tenía 12 años En ese momento ella tenía 16 por supuesto que era muy joven Pero todo el tiempo la crítica habla de la niña prodigio Y le saca edad a Dermina Como acentuando esa idea de que Es imposible que ella entendiera aquello de lo que hablaba También cuando publica el primer libro El libro Blanco en 1907 Carlos B. Ferreira Dice que es un milagro que ella Pudiera no solo concebir esos versos Sino pensar en esas cosas que los versos dicen Y bueno, hoy lo leemos y realmente eso parece ridículo Es claro, muy fuerte, muy claro, muy potente Lo que dice Y bueno, ella habla del deseo No solo deseaba sino que además Era un proceso que elaboraba con su cabeza Que no era algo que le venía Y que la poseía Y que más allá de ella Ella volcaba No, había un proceso de comprensión y de elaboración Que ella hacía y que está en sus versos Yo espero que Que ese desconcierto no siga existiendo Creo que no sigue existiendo Muchas veces en su imposibilidad De desplegarse plenamente Ese erotismo se vuelve violento Agresivo Más inclinado al mordisco que al beso El final de Crónica Roja Y el impacto de su lenguaje Provocaron distintas teorías críticas Bastante despistadas ante el odio Incluyendo a su amigo Zunfelde Que había sabido comprenderla al principio Cuando se casa con Job Reyes El matrimonio dura poco menos de dos meses Enamorada de Manuel Ugarte Un hombre con toda la fuerza Y toda la debilidad De un dandy socialista Comienza también a desplegarse En otras relaciones Que mantiene en secreto Despliegue cortado brutalmente por la muerte Ellos están en la habitación En la que se reunían Habitualmente Y el marido le pega dos tiros El que ya no era su marido El ex marido Le pega dos tiros Y se pega un tiro Demira muere enseguida Y él muere al poco tiempo En el macier Este Manejó el secreto Mientras pudo Y bueno Y ahí Digo, ¿qué más se le puede hacer? ¿No? Digo, ahí se terminó Este Sus posibilidades Hay distintas interpretaciones De la muerte de Delmira Muchas interpretaciones Por supuesto que eso no está cerrado Ni creo que vaya a estar Este Hay una interpretación muy seductora Que hizo Carlos Martínez Moreno En una novela Que se llama La otra mitad Que dijo que Delmira Había sido la productora De su muerte Como si ella hubiera También pensado En esa posibilidad ¿No? Es una interpretación seductora Porque es Porque parece poderoso Alguien que planea su muerte Y yo creo que no Este Yo realmente creo que ella no No planeó su muerte Digo, hay algunos datos Este Enrique Joaquín Reyes Deja una carta de despedida Digo Es evidente que él sí Este Pensaba matarse También en una carta Antes a Delmira Había hablado de derramar La sangre de él Y de derramar la sangre de ella Él era un hombre de honor Se sentía Este Muy herido Delmira no deja ninguna carta Y además yo creo que Ella se estaba desatando Digo, realmente Creo que estaba encontrando O sea, había divorciado Con todo el escándalo Lo que eso podía significar Pero ya lo había hecho Este Tenía correspondencia secreta Tenía esos encuentros No creo que ella Tuviera ganas de Ni de que la mataran Ni de morirse Ni de participar en eso A Zunfelde le gustaba Imaginar que el impulso místico La habría llevado a la religión Pero su personalidad Vigorosa Tal vez la habría hecho Participar de los Acudones culturales Posteriores a 1914 Como Frida Kahlo O Tina Modotti Otras mujeres intensas Del momento Música 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 Música